¡Hey! ¿Qué onda chicas y chicos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén súper bien y hoy les quiero mostrar una muñeca que está súper padre, súper bonita Siguiendo con la temática de las muñecas de las Barbies de la nueva película de Barbie Que ya la vi y la neta me encantó la película Ahora les quiero mostrar esta padrísima muñeca de Gloria O sea, la humana La humana que sale en la peli y que digamos se introduce al mundo Barbie Y bueno, vuelve a su mundo también, pero vamos a ver a Gloria ¿Me acompañan a verla? Y bueno, chicas y chicos, aquí tenemos esta padrísima y hermosa Barbie de Gloria En la película de Barbie, como pueden ver está todavía dentro de su caja esta hermosa muñeca Y me encanta muchísimo porque está vestida de pies a cabeza con el color rosa Vean, está súper padre Bueno, la caja, pues ya saben cuál es el diseño de estas cajas Son cajas rosas Aquí dice Barbie de Movie, una estrellita Aquí viene la marca Mattel Un corazoncito Y adentro trae la B de Barbie Pero ella se ve súper bonita El trajecito Está padrísimo Sí me gustó ¿Saben? Sí me gustó Se ve muy bonita ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan chicos y chicas? Vean Está hermosa esta muñeca también Y la verdad es que ya se las quería mostrar Sobre todo que ya salió la peli Muchos ya la vieron Entonces van a saber qué muñeca es De qué personaje es Le damos la vuelta Así luce en un costado de la caja Dice Barbie Trae un corazoncito Adentro la B de Barbie Acá otro corazoncito Y trae la casa de Barbie La casa del sueño de Barbie Le damos la vuelta Y así luce Por la parte de atrás La caja de esta muñeca Y vemos la casa de Barbie La casa del sueño de Barbie Vean Toda rosa Aquí dice Barbie Y viene una pequeña descripción En varios idiomas Y en español En español En español dice Te saludamos desde Barbie Land Esperamos que tengas El mejor día de tu vida Y ya Y eso mismo dice Pero en varios idiomas ¿Cómo la ven? Vean Qué cool Qué cool Qué cool Qué cool Le damos la vuelta Y así luce en el otro costado Igual dice Barbie Nada más que este corazón Está aquí Ahora aquí abajo Y trae Está dentro de la casa de Barbie Y está aquí arriba Y trae la letra B de Barbie ¿No? La inicial De Barbie Y qué onda Obviamente la tenemos que destapar Para verla muchísimo más a detalle Pero está súper bonita Vean Está muy bonita Me acompaña la destaparla Y bueno Y bueno Chicas y chicos Aquí tenemos Esta padrísima Y hermosa Barbie De Gloria Como pueden ver Pues ya la saqué De su caja Y así la vamos a ver Mucho más a detalle Está sonriendo Tiene la boquita abierta Tiene los labios pintados En color rosa Tiene su naricita Anchita Eso me encanta Los ojos en color café La ceja color café Tiene los párpados De los ojos maquillados También tiene muy bien Pintadas las pestañas Está chapeadita De sus mejillas Tiene una cara muy bonita La verdad es que Tiene una cara muy bonita Me transmite mucha alegría Mucha paz Esta Barbie de Gloria Protagonizada El personaje de Gloria Por la Por América Ferrería América Ferrería América Ferrería Vean Qué bonito Bueno Tiene el pelo No es negro O si es negro No Es como castaño Castaño Cafecito oscuro Cafecito oscuro Trae estos aretes Estas arracadas enormes Como pueden ver En color dorado Sus arracadas Ahí está una Y acá está la otra Están padres Están padres Las arracadas Está peinada así No O sea con el pelo Digamos suelto Pero ondulado Como la ven chicos Está súper bonita Y ahora vamos con su ropa Y yo amé La ropa La ropa Como pueden ver Está completamente En color rosa Trae esta Blusita Que está suavecita Esta blusita En color rosa Arriba Trae este chalequito Súper bonito Súper cute Me encanta Me encanta el chalequito O sea se ve muy elegante Amo su chaleco Su saco ¿Cuál chaleco? Su saco Su saquito Está increíble Vean Me encanta Me encanta mucho El saquito Trae un botoncito acá Y Su pantalón Trae un pantalón También muy bonito Igual en color rosa Pero trae estas líneas Hacia abajo Vean Se ve Muy Elegante ¿No? Su vestimenta Se ve muy elegante Digamos que Te lo puedes poner En cualquier día Normal Para trabajar Vean Aparte Es como acampanado El pantalón Y termina Con una abertura Aquí a los lados Y sus zapatillas Vean Sus zapatillas Están increíbles Tienen mucho color Las zapatillas Vean Son zapatillas Abiertas Pero tienen Varios colores Está increíble El tacón Apoconio ¿Cómo la ven chicos? ¿Les gusta o no tanto Amigos? A mí me encantó Saben O sea Se me hizo wow Y como pueden ver Pues está Encima de esto Porque pues si La muñeca es Petit Chaparrita Porque pues La actriz El personaje Bueno más bien La actriz es así Chaparrita Pequeñita Petit Y por eso Le pusieron como este Este banquito Pero o sea Está súper padre Y vean Algo padrísimo Es que trae la base Y la base Es en color rosa Cosa que me encanta Y es del mismo tono De rosa Que su vestimenta O sea Luce perfectamente bien La base de la muñeca Con su atuendo Como la ven Les late No tanto Vean aquí Trae botoncitos Aquí en la manga Del saco Está bellísima Bellísima Amo Ustedes que opinan Les gusta No tanto Digan Opinen Comenten Como ven a esta Padrísima muñeca A esta Padrísima Barbie Vean Que padre Está increíble Pero tú Que opinas Te gustó No tanto A mi Me encantó Mucho 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 Y bueno En la parte Atrás De la caja De esta muñeca Viene pegado Su certificado De autenticidad Que comprueba Corrobora Y te dice Que la muñeca Es original Auténtica Ya sabes Este papelito blanco Y ya Yo lo hubiera puesto En color rosa También Hubiera estado padre No trae Absolutamente Ningún accesorio Más que Pues la base La base Se ve increíble Y aquí está La otra Parte de la base Pero O sea Amé los zapatos Ya sé Ya me traumé Con los zapatos Están bellísimos Los zapatos Están súper geniales Las zapatillas O sea Es como la ven Les gusta O no tanto A mí me Fascinó Saben O sea Se me hizo Súper cool O sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que esta muñeca me encantó muchísimo. Y me gusta, o sea me gustaron bastante las zapatillas. Los trae aretes, el cabello lo trae suelto pero ondulado. Trae estos enormes, enormes arracadas, arracadones súper, súper enormes en color dorado. Y tiene una cara muy bonita, la verdad es que su cara me gustó bastante. Me transmite mucha alegría, paz, buena onda, ya sabes. Entonces está padrísima esta muñeca. Y no sé si les enseñé pero trae pintadas las uñitas de los deditos de sus manos. A ver, la voy a voltear tantito. Su manita, ahí está. Espérate, ahí está. En color rosa. Pero un color rosa bastante, pues claro. O sea, sí tiene las uñitas pintadas de los deditos de sus manos en color rosa. Pero está súper bonita, chicos. La verdad es que sí me gustó bastante. Amé el saquito y el pantalón. Y obviamente me fascinó y me voló la cabeza las zapatillas. O sea, las zapatillas están increíbles. Se las recomiendo bastante esta muñeca. Como accesorio, pues nada más trae la base. Que la base también me gustó muchísimo. Porque es del mismo tono de rosa que su atuendo. Y eso me encanta muchísimo. Y ya. Y como se pudieron dar cuenta, pues sí. Es una muñeca petite. Chiquita. Porque la actriz, pues esa sí es petite, pequeñita, chiquita. Y por eso le pusieron este. Para que no se vea tan chaparrita. Este banquito. Pero aún así está hermosa la muñeca. Es una barbie articulada. Sí. De manos, brazos y piernas. Por si tú la sacas de la caja. Y la pones en su base. Pues bueno, puedes jugar con sus manos, brazos, piernas. Y ponerla, pues ya sabes. En diferentes poses, obviamente. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó? No tanto. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Sí. Ya sé. Ya te lo dije. Pero me encantó. Los zapatos. La ropa. Bueno, las zapatillas. La ropa. Y su carita se me hizo muy bonita. La verdad es que bastante, bastante bonita. Me transmite mucha buena onda. Pero, ¿tú qué onda? ¿Te latió? No tanto. Creo que ya les he enseñado absolutamente todos. Todas las Barbies. Y Kenz. Que han sacado de la película de Barbie. Viene la segunda vuelta. Porque ya anunciaron que sí van a sacar. O ya están a la venta. Pero no aquí en México. Ni Latinoamérica. Los otros muñecos. Ya. Si los consigo. Obviamente se los voy a mostrar. Pero, pues creo que ya acabé. ¿Verdad? Con la primera línea de muñecas y muñecos que lanzaron de esta peli. Pero, ¿tú qué onda? ¿Sí te gustaron o no? ¿Ya viste la película? No. ¿Ya tuviste oportunidad de verla? La verdad es que yo ya la vi. La vi dos veces. Y la verdad es que me encantó muchísimo. Sí. Y dije, guau, guau, guau. Está increíble. Y sí fui un ñoño. Y me llevé a las dos. A diferente muñeca. No me llevé a las Barbies de esta película. Me llevé a las primeritas. A mis Barbies repro. A la del traje con rayas. Traje de baña con rayas. Y a la del vestido rosa. Que creo que por aquí deben de andar. Ah, bueno. Esta. Esta me la llevé. Aquí, aquí. Esta. Esta me la llevé a la primera función. Que vi. Y la segunda. Ah, no sé si se ve. Pero es esta. Esta. Así que sí. Fui un ñoño. Me llevé. También fui de rosa. Y así que me subí al tren del mame. De la película de Barbie. Pero tú qué onda. ¿Sí te gustó? No tanto. Amé. Amé cada referencia que pusieron de las Barbies. De Mitch. De Alan. De Skipper. Me encantó la escenografía. De verdad. Es una película. Que si tú amas Barbie. Te va a encantar muchísimo. Porque hay mucha referencia a la muñeca. Referencia que te va a encantar. Y te vas a acordar cuando tú jugabas con ella. O tú que eres coleccionista. Obviamente vas a decir. Ah, sí es cierto. Y bueno. De la Barbie rarita. Pues bueno. La Barbie rarita es. Toda muñeca que toda niña tuvo. Y que la atuzó. La rapó. Le pintó la cara. El cuerpo. Le quitó su ropa. Y le puso otra ropa. Que no era de ella. Esa es la Barbie rarita. Y la neta es que. También. Aunque de pequeño. Yo no tenía Barbies. Pero pues yo jugaba con las Barbies. De mi. De mi prima. Y yo así. Me encargué. De dejárselas. Todas destruidas. Así que. Sí es una película. Que. Te va a encantar. Si amas Barbie. Y si no la amas. También te va a gustar. Porque vas a decir. Pues sí es cierto. La verdad es que sí es cierto. Pero bueno. Espero que te haya gustado. Este video. Bueno. Chicas y chicos. Espero que se. Que no. Bueno. Chicas y chicos. Espero que te haya gustado. Este video. Ya sabes. Si te gustó. Dale like. Comparte el video. Suscríbete a este canal. Si aún no estás suscrito. Y ya de paso. Pica la campana. Porque así vas a activar. Las notificaciones. Y te voy a avisar. Cada vez que yo. Subo un nuevo video. A este canal. Porfa. No seas mala onda. Ni gacha. Ni gacho. También déjame saber tus comentarios. Qué opinas de esta Barbie. Y de la peli. También si ya la viste. Déjamelo saber aquí en los comentarios. Que con gusto te leeré. También si quieres. Y si puedes. Y si tienes ganas. Sígueme en mis otras redes sociales. Como Twitter. Instagram. Facebook. TikTok. YouTube. Principalmente aquí en YouTube. Suscríbete. Y pica la campana. Y en TikTok. En Instagram. Tengo dos cuentas de TikTok. Y dos cuentas de Instagram. Una súper personal. Destacar a este cuerpo. Esta belleza. Mucha babusada. Mucha tontería. Y la otra es enfocada. A puros juguetes. Así que sígueme en mis dos cuentas de TikTok. Y mis dos cuentas de Instagram. También si lo quieres hacer en Twitter. Y Facebook. Adelante. Todos los links de mis redes sociales. Te van a aparecer aquí abajito. En la caja de descripción. Así que pícales a esos links. Porque te va a llevar directo. A mis perfiles. Por esas redes nos leemos. Y nos escribimos también. Me vas a ayudar muchísimo. Si le das like a este video. Porque eso me va a ayudar. A ver si te gustó este video. Te llamó la atención. Te pareció interesante. O de plan. Y dices. Guácala. Que asco. ¿Qué es esto? Pero espero que sí te haya gustado. Porque pues voy a seguir haciendo videos. De Barbies. Y las muñecas que colecciono. Muñecos que colecciono. Que como puedes ver. Pues sí son bastantes. A ver me agacho. Son bastantes. Y esta solamente es una parte. Porque. Tengo muchísimas. Digo. No soy el que más tiene. Obviamente. Pero. Ya no sé a dónde ponerlas. Ya llegué al tope. Pero bueno. Espero que sí te haya gustado. Y dale like. También. Bien. Te van a aparecer unos pequeños recuadros. O ventanas. A esos pequeños recuadros. O ventanas picales. Porque te va a llevar al demás contenido que tengo. Como muchas muñecas Barbie. Muñecas Monster High. Muñecas Princesas Disney. Muñecas Villanas Disney. Funko Pop. Muñecos Chucky. Muñecas de terror. Vaya una gran cantidad. De juguetes. Y muñecas. Que te van a encantar. Pero. Si a ti te gustan. Al igual que a mí. O más que a mí. Las muñecas Barbie. Todo lo que tiene. Que ver con Barbie. Te voy a dejar. En una de esas ventanitas. O recuadros. Como tú le quieras llamar. Todos los videos que he hecho de Barbie. Enfocándome a Barbie. Y a Barbie Ken. Y vaya. Sus derivados. Así que. Pícale esa ventana. Ese recuadro. Que tienes mucho material que ver. De Barbie. Y también bueno. Como ya te comenté. Ya he hecho videos. De las Barbies. Y Ken. Que sacaron de esta película. De Barbie. Así que. Tienes mucho material que ver. Y comentar. Ahora sí. Dicha toda esta información. Que cura. Información importante. Que se tenía que decir. Y ya la dije. Esta hermosa Barbie y yo. Les mandamos muchos. Besos. Abrazos. A papachos. Donde ustedes se los quieran poner. Y recuerden que. Nos vemos la próxima. Adiós. Despídete, gordis. Adiós. 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 Adiós.